Hay noticias del mundo del espectáculo, quedé con la boca abierta cuando leí esto, porque el juicio contra Gloria Trevi en Estados Unidos podría complicarse, porque dicen que en estos días podría reaparecer nada más y nada menos que su expareja y manager, Sergio Andrade, para declararse culpable de sus delitos. Y no solo asumiría que si cometió los delitos de abuso sexual de los que se le acusan, sino que se espera que salpique de hecho a Gloria Trevi, señalándola como su única cómplice. Todo esto con el propósito de conseguir un acuerdo en su condena y que la cantante desista de las acciones legales que tiene contra una televisora, al menos así lo informó Gustavo Adolfo Infante ayer en su programa de primera mano, aunque no dio más detalles al respecto. Esto es algo que él podría hacer y que de cierto modo podría ayudarlo, porque podrían llegar a un happy medium. Exactamente, lo que no sabemos es de qué manera pudiera salir Gloria Trevi gloriosa o triunfante. Bueno, el problema es de todo esto y lo que yo siento que salpicó todo, fue porque Gloria Trevi, recordemos que la semana pasada, a inicios de esta semana creo que fue, que erradicó cargos en contra de Sergio Andrade en Los Ángeles, entonces él habrá dicho, ah, caray, o sea, está dando cargos en mi contra, pues yo creo que de alguna manera... Me voy a arrastrar. ...salvarme, claro. Entonces yo siento que también fue un mecanismo de defensa que está utilizando y al final podrían salir salpicados los dos de este caso tan grave. Yo estoy de acuerdo. Ay, me parece algo tan difícil, tan triste, volver a vivir, ¿no? Todas esas tragedias por las que pasó Gloria Trevi, por las que pasaron tantas mujeres a manos de este hombre, pero bueno, ya nos enteraremos de qué es lo que sucede realmente. Y si realmente va a testificar, o sea... Mucha suerte a Gloria Trevi también, porque ella ha pasado por demasiadas cosas. Sí, caray, tristísimo. Ay, señores, comenzamos con lo que todos andan comentando, la campaña publicitaria que salió ayer en la que Jamie Allen White, el novio de Rosalía, la que nos presentó Chiqui Bombón, sale muy sexy en calzoncillo, se le ve un cuerpazo bastante envidiable, pues las redes explotaron. ¿Y saben cuál fue la reacción de Rosalía? ¿Cuál? Bueno, le dio like. ¡Ay! Bueno, pero a ver, darle like a un hombre con el que ya se te ha visto caminando, hoy por hoy significa mucho, ya están juntitos y muchos están comparando ya al Raúl Alejandro con Jeremy, ¿quién tiene mejor cuerpo? ¿Quién es más guapo? ¿Cuál decisión fue mejor de la Rosalía? ¿Tú, Andrea, qué opinas? Yo opino, como lo dijimos anteriormente, cada quien tiene lo suyo, él como borico, así, como con ese saborcito, y el otro pues con ese cuerpazo que tiene, y con la carrera que tiene, ambos son muy exitosos. Jeremy le puede modelar y actuar y Raúl le puede cantar. Exactamente. Ella tiene opciones, dichosa nuestra amiga Rosalía, nosotros lo podemos. Pero según yo, ya Raúl ya no es una opción, ¿no? No, ya no. Ya, 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 dieron cuenta la parte. Prioridad a quien te tiene como opción. Ay, guau, andamos filósofos. Ando muy Jorge Lózano H. Yo te tengo que dar una noticia un poco triste, y es que les cuento que falleció el padre de Roberto Palazuelos, y durante el funeral ofreció declaraciones a los medios, aclarando si todavía seguirá con su carrera política, ya que es precandidato al Senado. Vamos a escuchar su respuesta. La vida es dura, señores. Quieran mucho a sus papás, porque la vida se va. La verdad, pasé Navidad con él y me alcanzé a despedir de él. Me regaló un cuadro. Y ahora que soy precandidato al Senado de la República, voy a salir a ganar esa elección y se la voy a dedicar con todo mi corazón. Bueno, ahí lo tienen, y según nos comentaba nuestra compañera Anette Cuburo esta mañana, hay algo particular del padre de Roberto Palazuelos, porque él fue criado por su padre exclusivamente, aparentemente su madre, cuando él era pequeño, lo abandonó y lo dejó simplemente con el padre, que hizo un gran trabajo en criar a Roberto Palazuelos y hoy por hoy lo perdió, así que debe ser una pérdida muy dolorosa, Andrea. Totalmente de acuerdo contigo. No me puedo imaginar por los momentos tan difíciles, por los que está pasando, pero lo vemos enfocado, vemos que está utilizando a su papá como ese motor para seguir luchando por su proyecto, que es entrar a esa candidatura. Claro que sí. Que todo le salga muy bien. Y un abrazote. Por otro lado, les cuento amigos que Paris Hilton estará mañana en México para promocionar una nueva línea de joyería de lujo en colaboración con una marca mexicana. La presentación oficial será en el Centro Comercial Pabellón M, donde seguramente irán muchos fanáticos a verla, pero será de lejos, porque los boletos ya andan agotadito. Ustedes saben que estos últimos años ella ha buscado acercarse mucho a los latinos. De hecho, la vimos aquí en los Latin Billboards, presentando premios, tiene muchas amistades latinas también, que obviamente la acercan mucho más a nuestra querida audiencia. Pero qué chévere que vaya a México. Ella es tremenda emprendedora. Déjame decirte que yo, desde que comencé con los certámenes de belleza, yo la veía muy cercana a la comunidad mexicana, porque ella tenía una marca de zapatos allá en México. Desde que era el 2016, 2015. Los perfumes de ella que fueron muy populares. Exactamente. Y ella va y ahí convive con la gente, es divina. La verdad, la tuvimos también en la alfombra de los premios Billboard y es súper simpática. Súper linda. Que le salga todo súper, súper bien. Exacto. Vamos de inmediato con Chiqui. Claro que sí. Vamos a comenzar con Cristian de la Fuente, nuestro amiguito de la casa, y su hija Laura, porque compartieron una experiencia hermosa participando en el Iron Man de Pucón, Chile, y tuvieron un muy buen día. ¡Eso! Esto es bonito, les cuento que hace dos años Laura de la Fuente fue baleada en Chile por unos ladrones que intentaron corromper con el auto de Cristian de la Fuente y ella se recuperó y en dos años, mira, pudo lograr hacer un Iron Man y quedó cuarta en su categoría, así que la felicitamos muchísimo. Su padre está muy, pero muy contento. Y tú sabes que me daba mucha lástima que yo veía los comentarios a través de la cuenta de Instagram de unos medios chilenos y era puro comentario negativo en contra de la niña. ¿Por qué? Así parece que son, nadie es profeta en su tierra, eso es importante y me da mucha lástima que pase ese tipo de cosas, pero enfocarnos en lo positivo que mira, llegó cuarta en su categoría. Enhorabuena por la, aplauso. Oye, va a estar con el pecho hinchado. Infladísimo, claro que sí. Bueno, y en otra noticia, Neymar está enfrentando otro escándalo por el que está teniendo un mal día. Uy, y es que luego de que en el 2023 se enfrentó a la prensa por su infidelidad y su ruptura con Bruna Villacardi, ahora distintos medios en Brasil dicen que será padre por tercera vez. ¿Cómo? Neymar lo negó y dijo que hará información falsa. Ay, gran poder de Dios. ¿Cómo será que no me digan que esta mujer va a sufrir mucho? No, es que cría fama y acuéstate a dormir. Es el problema cuando a usted ya le dildan. Yo no sé. Oye, otro muchacho le están pegando a este hombre, a este pobre hombre. No, pero para su beneficio muchas veces a través de TikTok y de distintas plataformas se hacen esas noticias que pueden ser falsas. Porque hay mujeres que se embarazan imaginadamente. Una persona hace un TikTok y lo respeta por todas las... Y piensa y dicen según TikTok, pero bueno, no todavía está pasando eso. Qué bueno que lo aclaró. ¡Poder de Dios! ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo que ver como ganas de tirarla yo. Ya, viéndola pues. ¡Vámonos! ¡Eso! Ay, pero tú eres tráfico. Pero no pierdes tiempo. Atención, señores, porque Mami Kim, la hermana de Yailin, la más viral, y Yailin son protagonistas de un nuevo escándalo en las redes sociales pues supuestamente la Mami Kim confesó que su madre la obligaba. Esto es impresionante lo que voy a decir a continuación. a prostituirse para poder traer más dinero a la casa. Son declaraciones bastante fuertes que fueron divulgadas en la página Movimiento Urbano. ¡Fuertísimo! ¡Señor de prenda! Así es, hasta el momento no tenemos ningún pronunciamiento de Yailin o de la madre de ambas artistas, Wanda Díaz, pero pues es lo que se está diciendo y me parece algo fuertísimo, una acusación muy, muy grave por la que esa mujer pudiera ir a la cárcel. ¡Mmm! Miren que... ¡No! ¡Sale una! Y también a veces cuando juzgamos a Yailin no sabemos de dónde viene y obviamente hay un pasado. O sea, no puedo asegurar que esto sea real, pero... Esto se cae solito de la mata, se cae. ¿Tú sabes por qué? Porque nada más con el comportamiento de Yailin podemos, el que es inteligente, sabe que viene con traumas, que no es normal, que viene arrastrando un sinnúmero de traumas, muchas cosas, diciendo, tienen que tener este cuidado con lo que ustedes dicen. Claro que sí, vamos a conectarnos con la vecina de...